La hereda de enfrente, los Rancho Guitarras, el equipo de Nacional Potosí se mentaliza en visitar a Guavira en la fecha número uno en Montero. Ese partido está previsto para el próximo domingo, dentro de una semana, en el Estadio Gilberto Parada. El informe que habla del equipo de Nacional Potosí. Luego del empate conseguido ante Universitario en partido amistoso el pasado jueves, el cuadro de Nacional Potosí ha volcado todo su trabajo al primer partido que debe sostener ya por el campeonato clausura este próximo domingo allá en Montero, cuando enfrente al plantel de Guavira. Esta semana que falta, Malvestiti se encargará de coordinar jugadas principalmente en el sector ofensivo. Para el torneo clausura, Nacional Potosí ha incorporado a Leonardo Romero, guardameta, Melvin Solís, que se desempeña como mediocampista, y John García, el colombiano, que oficia de delantero. Está casi la totalidad del grupo, las cargas son fuertes, son altas, y bueno, tenemos que llegar de la mejor manera al 22 de julio, que va a ser el primer partido de la liga con Guavira. Sí, campeonato extenso, donde tenemos que tener un plantel un poquito más largo que el anterior torneo, donde nos tenemos que preparar porque sentimos que el equipo necesitaba, en cuanto a la parte física, lo que nosotros queremos en cuanto a lo futbolístico, y bueno, estamos preparándonos para eso, el campeonato de todos contra todos, el más parejo, donde sale campeón el mejor equipo, entonces nos tenemos que preparar para estar bien arriba, para pelear los primeros puestos, y bueno, para eso tenemos que trabajar.